Hola, ¿qué hay? Ya estamos aquí nuevamente en un videotutorial, en este caso de elasticidad y resistencia de materiales. Bueno, como veis hemos personalizado un poco lo que es el fondo de la pantalla con unos logos. Bueno, aquí estoy yo, sí, lo sé, estoy buenísimo y aunque solo sea por eso, pues os suscribís a mi canal, le dais al like, etc. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es el ejercicio número 5 de la PEC de elasticidad y resistencia de materiales de este año. Vamos a hacer, pues como hemos dicho... Bueno, pues aquí tenemos lo que es el enunciado. Nos dan una viga, que en este caso es de tipo isoestático, puesto que tenemos una articulación a la izquierda y una articulación a la derecha, que bien también podría ser un cajito, debido al tipo de fuerzas que tenemos, no sería hiperestática, puesto que lo único que tenemos es un momento localizado en el apoyo B. Bien, el primer ejercicio nos piden el diagrama de esfuerzos cortantes y momentos flectores. Y después nos piden que hallemos los giros en los extremos A y en el extremo B, así como la flecha, es decir, el descenso o ascenso, en el punto medio C. Esto que nos dan aquí, el E por I, E es el módulo de elasticidad material y sería el momento de inercia de la viga. Y E por I se denomina normalmente rigidez a flexión. Bien, una cosa importante que os voy a decir de cara a este ejercicio y de cara a cualquier otro, que tengamos un momento localizado. Bien, si nosotros realizamos las tres ecuaciones de la estática, que serían sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, sumatorio de fuerzas verticales igual a cero y sumatorio de momentos en un punto igual a cero. Bien, pues siempre que tengamos un momento localizado como única carga, lo que va a ocurrir es que las reacciones en valor absoluto van a ser igual al momento, valor del momento, entre la luz. Siendo la luz la distancia que hay entre los apoyos, es decir, desde A hasta B. Bien, ¿cuál sería el sentido? El sentido de las reacciones serán contrarias en cada uno de los apoyos y debe ser tal, pues en este caso, como el momento va hacia sí, hacia izquierdas o antihorario, pues las reacciones deben crear un momento que sea horario para que se anule. Bien, pues dicho esto, el valor de la reacción, esta subiría para aquí abajo, o sea, para arriba, esta bajaría para abajo y su valor sería el valor del momento, que son dos toneladas metro, entre la luz, que son cuatro. Bueno, pues esto, simplemente el valor de la reacción es un medio de tonelada y un medio de tonelada. Bien, dicho esto, podemos proceder a realizar el diagrama de esfuerzos cortantes. Bien, pues el diagrama de esfuerzos cortantes, voy a moverlo por aquí y lo voy a dibujar abajo, es el siguiente. Primero, nos dibujamos una línea horizontal debajo de la viga. Luego, lo que vamos a tener es, efectivamente, lo que van a ser, lo que vienen siendo así, unas líneas verticales que coincidan con A y con B. Esto lo hago para que seamos lo más ordenados y limpios posibles. Bien, criterio de signos que vamos a estudiar. Bueno, pues, si cogiéramos una rodaja aquí, de material, pues en esa rodaja, si miramos las fuerzas que hay a la izquierda y estas suben, y si miramos las fuerzas que hay a la derecha y estas bajan, pues ese criterio de signos para nosotros va a ser positivo. Siempre y cuando estéis estudiando en la UPM, en la UNED, en IKI o incluso en el CUES al contrario. Bien, pues vamos allá. Yo estoy por aquí, donde está mi rodaja, y yo miro hacia la izquierda. Bien, hacia la izquierda lo que veo es que únicamente tengo la fuerza que sube de un medio. Por lo tanto, subo el valor de un medio. Yo sigo avanzando por la viga, mirando siempre a la izquierda, y no me encuentro con ninguna otra fuerza. Por lo tanto, cuando yo bajo, y llego allí, al final bajo otra vez la fuerza de un medio, de tal forma que cierro el diagrama. Bien, pues según mi criterio de signos de la rodaja que hay allí, esto de aquí es positivo. Bien, pues este sería lo que sería el diagrama de cortantes. Esto estaría en toneladas. Bien, diagrama de momentos. Pues siempre que únicamente nos piden el diagrama de momentos, lo vamos a poder hacer con las áreas. porque ocurre una cosa, que lo que son los cortantes, esta es notación para la politécnica, esta es para la UNED, y esta sería para la J. Juan Carlos. Pues los cortantes da la casualidad que es la derivada de la ecuación de los momentos respecto a X. Bien, si yo vuelvo para atrás, es decir, si yo parto de la ecuación V de X, es decir, si yo parto de los cortantes, para poder obtener los momentos, dado que esto es un diferencial, pues estaremos de acuerdo que es el valor de la integral. Si está entre un valor 1 y un valor 2, pues esto da la casualidad que es el área del diagrama o de la función cortante entre esos dos extremos. Bien, pues vamos allá. Fijémonos que aquí en A no tengo absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, en A no me tiene que aparecer ningún valor, mientras que en B sí que tengo ese momento, es decir, que aquí o bien para arriba o bien para abajo me va a aparecer el valor de un momento. Todo acorde a un criterio de signos que vamos a indicar a continuación. Lo mismo con mi rodaje. Si los momentos que aparece a la izquierda de la rodaja tienen ese sentido, es decir, horario y lo mismo a la derecha de la rodaja, es decir, antihorario, ese criterio de signos para mí va a ser positivo. En el caso de que esté en la UPM, en la UNED, puesto que ni que hay es al revés, ¿vale? Bueno, pues entonces, os he dicho qué es el área, ¿no? Bien, pues fijémonos que aquí sería el área acumulada de cortantes, es decir, el área de todo este diagrama hasta el punto B. Bueno, pues el área de todo este diagrama sería 4 metros, porque estos son 4. este valor de aquí son 4. Por un medio nos daría que al final es un medio, es 2, perdón. Yo parto de un valor que es 0 y además tengo que tener en cuenta que ese área como el cortante es positivo va a ser positiva. Bien, pues en este caso para que os acostumbréis las áreas de momentos negativos porque tienen que ver con la deformación las dibujamos hacia arriba mientras que las áreas de momentos positivos las dibujamos hacia abajo. Es decir, que en nuestro caso el diagrama verdadero sería este. Este valor de aquí de final serían 2 toneladas por metro que además coincide con el valor del momento que tenemos localizado en el extremo que es un valor de 2 toneladas por metro. es decir, este es nuestro área de o nuestro diagrama de momentos que este estará en toneladas metro y su signo será conforme a este criterio. bien os he adelantado un poco lo que sería el porqué tiene ese signo. Tiene que ver con la deformada entonces vamos a fijarnos en la viga de aquí. Bien, la viga de aquí está articulada desde que eso puede girar y está articulada en el lado contrario. También hay. Fijaros que este momento de aquí de 2 toneladas lo que está haciendo es como presionar para abajo. Bueno, pues cuando el diagrama de momentos es positivo la deformada es así sonrisa mientras que cuando es negativo pues es tristeza. Bien, pues entonces en este caso la deformada de esta viga aproximadamente será como una cosa así. Y ahora lo que vamos a pasar a calcular que es el segundo apartado es el giro que se produce aquí en A el giro que se produce aquí es decir el giro lo que gira esto giro de B lo que gira esto giro de A y la deformación en C es decir cuánto ha descendido ese punto. bien pues vamos allá bien pues ya estamos aquí vamos a proceder a eso pero antes vamos a ver cómo realmente efectivamente esta sería nuestra simulación de la viga sus dimensiones cuatro metros y vamos a ver cómo se deformaría bien pues fijaros que se deforma como yo he dicho los cortantes está muy exagerado pero fijaros 0,50 para arriba 0,50 para abajo los momentos veáis como el programa también me dan para abajo dos toneladas metros y la deformación lo que tenemos que hallar es el giro de este nudo que nos tiene que salir ese valor aproximado el giro de este otro nudo que nos tiene que salir ese valor aproximado y la deformación en el punto medio que nos tiene que salir ese valor aproximado en cuanto a los giros si es un giro en sentido horario es negativo y si es un giro en sentido antiorario es positivo bien ¿cómo hacemos eso? bien pues eso lo hacemos con una ecuación que la llamamos ecuación de la elástica y también otra que es la ecuación de giros bien da la casualidad que si yo hago la primera integral de la ecuación de momentos obtendría lo que denominamos la ecuación de giros bien una cosa importante es que la integral nos saldrían una serie de constantes que luego tendremos que quitar si yo lo que hago es la integral de la ecuación anterior es decir de la de giros lo que voy a obtener es la ecuación de la flecha deformada o ecuación universal de la elástica también es una integral sin definir por lo tanto habrá una serie de constantes bien vámonos aquí a nuestro diagrama nuestra diagrama tenemos que sacar la ecuación de momentos entonces es bien sencillo lo he hecho antes para dibujar directamente el diagrama pero imaginemos que nosotros nos ponemos en una sección genérica que es x y vamos viendo los momentos que producen las fuerzas en este caso solo tenemos dado un medio que por la distancia x y el sentido según mi criterio de signos será positivo es decir que en este caso mi ecuación de momentos que me servirá en este caso de 0 a una distancia x hasta la distancia de 4 metros en una viga que tengamos varias cargas tenemos que hacer tantas ecuaciones de momentos como tramos de carga tengamos bueno pues en este caso esta ecuación simplemente es un medio por x de tal forma que cuando yo llegue a los 4 metros obtendré el valor de 2 bien pues esa es nuestra ecuación lo que vamos a hacer es proceder a integrarla por una primera vez sacamos el medio y nos queda una integral bien fácil que nos da más una primera constante que tendremos que hallar esta de aquí que es mi ecuación de giros la vuelvo a integrar y lo que voy a integrar es un cuarto de x al cuadrado más c sub 1 mi diferencia de x es decir esto me va a dar el cuarto lo saco fuera y entonces esto es 3 3 por 4 son 12 si no me he equivocado un doceavo de x al cubo más c sub 1 por x más c sub 2 bien y ahora que es lo que hacemos para sacar las constantes pues lo siguiente bien puesto que el apoyo a y el apoyo b son fijos no pueden descender y por tanto si no pueden descender su y va a ser 0 es decir ya tenemos lo que es una condición de descenso es decir sabemos que por un lado en x igual a 0 nuestra y que es el apoyo a vale 0 mientras que en mi x igual a 4 mi apoyo b también vale 0 con lo que tendremos que 0 es igual pues este da 0 0 al c sub 2 es decir de aquí ya he sacado que el valor de c sub 2 es 0 mientras que en esta de aquí lo que tendré es que 0 es igual a 1 partido por 12 4 al cubo más 4 c sub 1 con lo que vamos a proceder a despejar ese valor bueno pues ahí lo tenemos despejado ya nos da que c sub 1 es menos 4 tercios de tal forma que lo que es mi ecuación de la elástica es decir la que me daría la deformación sería 1 partido e por i 1 partido por 12 x al cubo menos 4 por 4 tercios y por x perdón a ver aquí un error que me estoy liando me he liado ahí un poco menos 4 tercios de x esa sería la ecuación de la elástica bien que es esta de aquí con el valor de ahí con esta también lo que podría obtener es la ecuación del giro a partir de por i y mi ecuación del giro estaba por aquí aparcada que era un valor de 1 cuarto de x al cuadrado menos y el tesu es decir sería x al cuadrado partido por 4 menos 4 tercios bien ese sería los valores ahora hay que tener en cuenta una cosa que es que para estas ecuaciones hemos considerado que la x está en metros de acuerdo y que nuestras cargas estaban en toneladas y entonces nuestro e por i que lo tenemos por aquí aparcado donde está nuestro e por i está aquí está en kilogramos centímetro cuadrado de acuerdo por lo tanto lo que tenemos que hacer es cambiarlo de unidad es decir nuestro e por i desgraciadamente son 10 a la 10 pero son kilogramos centímetros cuadrados bueno pues esto si lo multiplicamos por 10 a la menos 3 y si lo multiplicamos por 100 a la menos 2 con lo que ya podemos utilizar las ecuaciones correctamente por lo que vamos a proceder a sustituir los valores bueno pues ahí tenemos sustituidos los valores fijaros que nada me da menos 1 con 33 menos 1 con 33 de mili rayanes tened en cuenta que el programa redondea muchos los resultados lo que ha hecho es una interpolación numérica debido a que yo he tenido que meter una sección acorde al e por i es decir ahí hay unos decimales que se habrán perdido entonces menos 1,33 menos 1,32 creo que me lo podéis perdonar el giro en b son 267 264 que daba el programa y el descenso en el punto medio tened en cuenta que la x del punto medio son 2 metros me da menos 2 milímetros el programa da 1,98 bien con esta ecuación lo que son los signos de cada uno de las deformaciones giro y flecha son los signos reales es decir os dan directamente con los signos en caso de utilizar los teoremas demor que ya veremos más adelante hay que tener en cuenta la predisposición de signos inicialmente para no equivocarnos bueno y como siempre pues hasta aquí os deseo pues un saludo y ya sabéis suscribiros al canal aunque solo sea por lo bueno que son los vídeos o por lo buenísimo que estoy venga hasta luego un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.